Una linda mañana, yo nací de viajar, preparé mis maletas, comencé a caminar. Conocerlo es prometido, esa fue mi ilusión, hasta que un bello pueblito me atenciona tu amor. Caldilla, aguas calientes, te llevo siempre en mí, Caldilla, aguas calientes, yo siempre te querré. Un pueblito hermoso, que ya no olvidaré, me quedó muy grabado, que hasta ahí me quedé. De corrida, sus calles, sus pueblos también, ser grandes amigos, que ya no olvidaré. Caldilla, aguas calientes, te llevo siempre en mí, Caldilla, aguas calientes, yo siempre te querré. Ay Caldillo, cuánto te extraño, cuando estoy lejos de ti. Y su gente alegre, luego me cautivó, y sus lindas mujeres, en mi mente quedó. Luego amigas, su iglesia, su kiosco también, y su plaza moderna, nunca la olvidaré. Caldilla, aguas calientes, te llevo siempre en mí, Caldilla, aguas calientes, yo siempre te querré. Qué bonito es Caldillo, pero no tiene igual, su fiel, muy entusiasta, pero también es leal. Señor, señor de San Valentín, él es su adoración, nos guía en cada momento, hacia la salvación. Caldilla, aguas calientes, te llevo siempre en mí, Caldilla, aguas calientes, yo siempre te querré. Te querré. Gracias.